Ante el aislamiento social por la COVID-19 y las limitaciones de combustible para efectuar toques con otras provincias del país, en Cienfuegos, directivos, entrenadores y atletas de Taiwondo promovieron la iniciativa de efectuar la Copa Cienfuegos de este deporte. Ahora, inmersos en los preparativos para la segunda edición de este certamen, efectuarse entre los días 25, 26 y 27 de noviembre, en aras de mantener la vitalidad de ese encuentro deportivo de los Taiwondo casuereños, una sesión de entrenamiento de atletas escolares y juveniles de la Escuela de Alto Rendimiento, Jorge Agostini Bellazana, o un llamado a control técnico, tuvo matices y motivaciones diferentes para atletas y entrenadores. Sigue con una eliminatoria para ir al ranking por división, como ellos se van eliminando y van sabiendo cómo están por ranking, que van desde primera división, los que están en la división de doblada. El tope preparatorio consiste en aplicar lo que hemos trabajado hasta la fecha, en los entrenamientos, los objetivos técnicos pedagógicos que hemos hecho. Y hoy evaluamos a cada muchacho que haga en cada asapte, en cada combate, lo que le toca, ¿viste? Su trabajo individual, los errores técnicos, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos pensado hacer la Copa Cienfuegos, que viene en diferentes provincias y entonces aquí estamos viendo los expertos técnicos que tenemos y ayudándonos a nosotros aquí. Tenemos la triangular, que van a venir tres provincias a todos que nosotros aquí, también tenemos la competencia juvenil del Open, de La Habana, y aún así Copa y Nacional. ¿Y qué sirve este tope que está haciendo usted hoy? Bueno, preparación. La preparación es la que te sirve para medirte cómo va tu preparación, lo que vas a trabajar en toda la semana, en un mes, y así ves como tú, cómo te va el nivel, y que el profesor te califique. Iniciativas como esta, por cierto, muy locales, son las que distinguen el trabajo de atletas y entrenadores de la EID de Cienfueguera, y que la llevaron en 2022 a tener los mejores resultados en la categoría escolar en los Juegos Escolares, con un cuarto lugar y un tercero en el medallero, sin precedentes en estas líneas para los de esta provincia. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.